Ministerio del Interior Ministerio del Interior Ministerio del Interior Ministerio del Interior a través de técnicas especiales de investigación, así como técnicas de inteligencia nos permitieron identificar a toda esta estructura que a través de la repartición y el mutuo acuerdo en la repartición de roles, funciones y responsabilidades les permitió generar varios delitos, especialmente en el sector centro-norte de la ciudad de Quito en varias ciudades del país donde generaban el delito de robo y hurto a personas y en locales comerciales. Ministerio del Interior